¿Quieres realizar un TV foro en tu comunidad con Micondominio.com? Cada sábado tienes la oportunidad de conocer casos y cosas de condominios por la señal de Globovisión. Y Micondominio.com te ofrece la oportunidad de ver y compartir opiniones acerca del programa que nos permitan cada día adaptarlo a las necesidades de los condominios de Venezuela. Si quieres realizar un TV foro en tu comunidad, sigue estos pasos. Número 1. Reserva tu fecha a través de los teléfonos 0414-156-6157 y 0414-237-5007. Número 2. Busca un espacio en tu edificio o residencias donde puedan estar un máximo de 20 personas respetando la distancia necesaria. Número 3. El lugar debe estar provisto de sillas para cada invitado y una televisión con señal de Globovisión. Número 4. Invita a un representante de cada condominio cercano al tuyo para que más personas se puedan beneficiar de la visita de Micondominio.com a tu comunidad y obtener respuestas a sus dudas condominiales. Número 5. Realiza la convocatoria a los representantes de cada condominio indicándoles que deben llevar tapabocas y mascarillas de protección. Asegúrate de tener alcohol o gel antibacterial el día del evento para desinfectar a todos los presentes. Espéranos con agua y café y vive con nosotros la experiencia de un TV Foro en tu comunidad con Micondominio.com. ¡Gracias!